PELOTA DETENIDA CONTRA EL ARIA DE GORGIE LE PEGÓ MAL ERA PARA GIFO DE CABEZA LA METIÓ EN EL ARIA INTENTA ULESÍ GOOOOOOOL Bieler GOOOOOOOL De Kilmes el goleador Bieler fue jugada preparada El cabezazo de GIFO Estupenda si fue así Lo arco Bieler Lo gana Kilmes Bueno allí está y lo que se va a discutir Y tendremos que averiguar Canelo Poyó bien Jugo para Gómez Bieler, Canelo tiene el segundo Canelo ahí está GOOOOOOOL Le rompió el arco GOOOOOOOL 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 De Kilmes Lo hizo Canelo A los 14 minutos del segundo tiempo Estira la diferencia Insiste Barbosa Entrega el medio De espalda Parra Atento con Osmar Ferreira Aparece Jomini Le da al arco Benítez rebote Parra Ahí está Tapó el arquero GOOOOOOOL 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 De Atlético de Rafaela Krumski El último que encontró el rebote GOOOOOOOL De la crema Dos tapadas fenomenales de Benítez La tercera fue la vencida Llegó Krumski Y se rearma el partido Ahora Atlético de Rafael El segundo de Krumski En el campeonato A Canelo GOOOOOOOL 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 De Kilmes otra vez Canelo no te perdonas Urgoso fulminante Tres para Kilmes Uno para Atlético de Rafaela Para destrozarlo moralmente Atlético de Rafaela Que hizo un enorme esfuerzo Para achicar distancias Y sin embargo En menos de un minuto Para Bieler Calelo Arrastró de atrás Calelo Gran acción Tiene el cuarto Calelo Lo desplazaron en el área Cobra penal Penal para Kilmes Se reglame Bieler Puede estirar la diferencia Al cervecero Ya bueno Estaba Re Sí Yo de acá abajo Antes de la repe Vi pelota primero Pero Hay que ver arriba también Me parece que El choque Le hacen sanguchito Entre los Dos marcadores centrales Krupsky le tira El camión encima Ahí está Canelo De un lado Sí Krupsky Desplaza el brazo Bieler Gol 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 De Bieler De penal Arriba Fortísimo Remate Cuatro para Kilmes Uno para Atlético De Rafaela Lo termina de rematar Así Claudio Bieler Con furia Con potencia Y lo grita El ex jugador De Atlético De Rafaela Algo habrá cambiado Otra vez la chance Atlético De Rafaela La peinó La peinó La peinó a alegre Osmar Ferreira Se acomoda Ferreira Morales Tiene el descuento Morales Gol 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 De Atlético De Rafaela Gabriel Morales Treinta y cinco Del segundo tiempo Ahora Gana Kilmes Cuatro a dos Error defensivo De uno que hoy Llamativamente No estuvo muy presente Y está dejando la cancha Drupi Gómez ¡Gracias!